Señores de la Lata, bienvenidos a este Close Up que se va a tratar de una película doblada por talento mexicano pero para empezar a hablar de esta cinta quiero presentarles a nuestro colaborador, un estudiante de cine un amante del séptimo arte Él se llama Pepe, 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 Pepe ¿Cómo estás mi querido? Pepe Arch Bien, 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 ahí vamos, echándole galletas ¿Estás tranquilo? No, estoy excelente Ok, resulta que este señor se lanzó a hacer unas entrevistas con los actores de doblaje que no son precisamente los que se dedican a este arte No, no, no Sino que los invitan Exacto ¿Quiénes son? Patricio Borghetti, Odalis Ramírez y Mauricio Clark Bueno, ¿listo? Listísimo Este es el especial, el Close Up a Zambesia Abre las alas y... ¡En picada! ¡Elévate! ¡Elévate! ¡Sí! Gente de La Lata Me encuentro con mis amigos de Zambesia ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bienvenidos a Zambesia! ¡Muy bien! Oigan, cuénteme ¿Qué es Zambesia? Porque si suena así como de un nombre como de coctel exótico que te dan en los hoteles de todo pagado ¿No? O de los antros estos afuera de la carretera Ándale No, no es cierto, Zambesia es una gran ciudad de África donde suceden muchísimas cosas Un lugar mágico en este caso en la película El Paraíso de las Aves donde todas se reúnen en esta gran ciudad de las aves para poder cumplir sus sueños y donde la historia transcurre de estos tres personajes Tres personajes que van a vivir muchas aventuras Tres personajes los cuales son Eze Ezequiel pero le dicen Eze que se lleva la vida como muy en calma muy al estilo hippie muy al estilo fácil Tenemos también a Kai que es un soñador guerrero que deja su nido con tal de perseguir sus sueños que es muy amigo de Eze y llegan a arruinarme todas toda mi esquema de orden en Zambesia Yo soy Soy Valga la redundancia Valga la redundancia ya soy como la hija del líder de Zambesia y pues me gusta tener todo de nada y estos dos llegan a hacer su despapalle y pues los tengo que regañar de vez en cuando ¡Sí! ¡Lo hice! ¿Qué fue eso? ¿Para qué crees que te entreno? ¡Ay! Trato de hacerlo divertido ¡Ay! ¿Sabes dónde encontrarme? Estos fueron los invitados los llamados Star Talent ¿Cómo los viste? ¿Cómo te latímos? Para ser la primera vez de todos ellos la verdad muy bien ¿Tú la viste? Sí, también la vi y lo que se me hace curioso es que no se escuchan como sus verdaderas voces No, eso también es padre que estamos acostumbrados la televisión la gente viendo a Mauricio Clark a esta Odalis y no reconoces ninguna de las voces y supongo que es un buen Le metieron buena interpretación Exacto Vamos a ver parte de la entrevista que hizo Pepe Arch a este elenco de estos actores de doblaje Neofitos ¿Qué tanta libertad les dieron de hacer la... de hacer inventar sus chistes? ¿Les dieron libertad? ¿Ustedes inventaron sus...? Pues sí Sí, siempre depende mucho eso del director ¿no? En este caso tuvimos una directora Xochitl que nos apoyó muchísimo estuvo como muy permeable a nuestras propuestas siempre es muy difícil en estas películas traducir los chistes porque a veces pasar de un idioma a otro no es lo mismo pierden la gracia pierden el sentido entonces tuvimos como esa licencia de no improvisar pero sí traer ideas para algunos chistes poderlos este... hacer que tengan sentido en español también y que no pierdan como la esencia de la idea original El amigo El amigo Allí en Estados Unidos era Hello fellas Ok Entonces aquí es amigo Fela Fela ¿Cómo le haces para construir el personaje? ¿Qué características? ¿Lo haces muy con tu voz? ¿O te inventaste una vocecita? Bueno La voz en inglés la hizo Abigail Breslin que es la protagonista de Little Miss Sunshine Entonces obviamente cuando yo vi la película la vi con su voz y sí hay muchas cosas que digamos agarren como retroalimentación las intenciones y todo eso pero a la hora de llegar aquí pues evidentemente le tratas de poner un poco de tu personalidad ¿no? Entonces incluso la misma traducción muchas veces ayuda a que le pongas tu sello porque por ahí habrán palabritas mías que voy a usar ¿no? en la película y que y que formarán parte de la personalidad de soy soy Oh saludos ¿Qué estás haciendo aquí arriba tan solo? Estoy buscando Zambesia En algún lugar de África existe una gran ciudad ¡Wow! Bienvenido a Zambesia Esta película es obviamente 100% para niños Totalmente para niños Y personajes muy chistosos y digo es una temática familiar ¿de qué trata esta película? Pues es la historia de un halconcito como que quiere rebelarse contra su jefe y decide irse de su casa Ah claro Pero no es Nemo Exactamente Exacto Eso te iba a decir de repente podría aparecer sea Nemo de este chavito rebelde que quiere ir a explorar el mundo y el papá sobreprotector Al principio si te llegas dices híjole va a aparecer como Nemo pero no no es nada que ver con Nemo Ok Bueno vamos a ver precisamente los valores de esta película los mismos actores de doblaje estos brothers platican sobre esto Zambesia Sí es una película para toda la familia y al inicio de la película pueden ver pues este momento difícil en el que Kai decide dejar el nido y el padre por amor y por sobreprotegerlo del mundo cruel pues le dice no o sea no te vayas y lo trata de detener sin embargo el muchachito es muy testarudo y decide irse y a raíz de eso se desencadenan varias aventuras es una película que tiene moraleja tanto para los niños como para los adultos los adultos porque bueno muchas veces los padres tal cual como la historia tratan de evitarles a sus hijos las caídas y son caídas que tienen que vivir y tienen que tener para hacerse más fuertes Bienvenido a Zambesia Donde todas las aves viven en paz Cuidado con mis huevos Mi amigo ¿Qué te ha traído a Zambesia? Yo he hecho una que otra vez doblaje hice el timing y lo difícil que puede ser la técnica pero ya me echaron el tip que el señor Pato se aventó en chingas sus escenas tres días y ya lo hizo No necesitas más Estaba planteado para tres días y lo hicimos en un día y medio No somos nadie Vámonos No, no la verdad yo no sabía con quién me iba a encontrar o sea mi primera vez pero sí vine con tanta energía y con con tanta determinación y tan contento de hacerlo que creo que eso ayudó muchísimo y creo que también el ponerle el corazón a un personaje a un proyecto hace que después en la pantalla se siente y la gente lo reciba mejor Otro mensaje muy importante que tiene Zambesia es la no discriminación o sea en vez de estar boicoteándonos o criticando nuestros defectos ¿por qué no nos fijamos en las virtudes y entonces nos unimos y hacemos una sociedad que esté padrísima porque hay una sinergia padre ¿tú qué haces? ¿Sabes tejer? Ah bueno entonces tú nos vas a ayudar a tejer ¿tú qué haces? ¿eres buena para organizar? Sí, bueno entonces organiza entonces realmente es como un gran mensaje de unión de unión de ayuda de trabajo en equipo que creo que ahorita que esté en auge todo este rollo del bullying pues para los chavitos está bueno decir ok a lo mejor tengo compañeritos de otras culturas de otras religiones pero eso no implica que yo no pueda hacer un buen equipo con ellos entonces sí toda la familia vayan a ver Zambesia Aquí todos son protegidos por los huracanes pensaba en unirme a los huracanes tú jamás serás un huracán y yo creo que dentro de todo lo que estamos viendo en este especial en este close up a Zambesia lo más rescatable y lo más chingón es que no lo has cagado ya lo estamos acostumbrando ya y a mucha gente le cae gracia y se divierte con los otros y otros tantos ya sabes ¿quieres que las siga regando? no así quédate brother ¿qué haces cotorrear entre nosotros? muy bien y les hice una pregunta bastante inteligente ay ahora hasta inteligente nos salió vamos a verlo la pregunta del millón de pesos si tuvieran alas ¿a dónde les gustaría volar por siempre? pues a Zambesia definitivamente este no estaba pensando que te la voy a cambiar un poco no sé si a dónde pero sí sé con quién quiero estar ¿no? cuando vuelvo yo iba a decir lo mismo te ganaste con la gente que quiero con la gente que amo no vale copiarse ay no qué mal justo iba a decir eso bueno eso pero ya si nos preguntas en dónde si nos preguntas en dónde en algún ¿qué tal? sí ya basta los dos no a mí me gustaría estar volando encima de alguna playa así una playa linda varadero por ejemplo algo así Cancún Playa del Carmen Aspen eso no es playa pero no importa así es volar por todos lados la onda es volar ¿no? pero una invasión peligrosa para Buzo se acerca a Zambesia vaya 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 deben haberse aliado a Buzo si los marajús están ayudando a Buzo podríamos estar en gran peligro bueno una de las características de este tipo de entrevistas que hacemos en La Lata es que esta es la casa del cine platicamos de cine entre cuates ¿no? exacto ¿y te cayeron bien estos muchachos? muy bien me llevé bastante bien con ellos y este pues hasta puse a cantar al Patricio ah caray bueno solamente aquí puedes ver a los actores como nunca antes oye Pato ahorita te vi imitando Michael Jackson ¿te echas una imitacioncita? yo digo que sí ¿no? por favor le merecemos es más si lo haces te regalo mi pajarito si Kai cantara entonces no gracias paso si Kai cantara cantaría oh si another day has come I'm still all alone how could this be you're not here with me you never say goodbye someone tell me why did you have to go and leave my world so cold I love you chicos pregúntale a Margarita de la diosa a la cumbia ah también ok pues chicos muchas gracias por estar aquí si estamos unidos y hacemos nuestra parte sé que podemos ganar ¿están conmigo? muy pronto es hora de un entrenamiento real el héroe menos esperado volará más alto que nunca la historia está increíble los personajes están muy bien delineados el arte es hermoso la animación está muy bonita el 3D está increíble y la música está impresionante creo que en conjunto hace que se dé una película muy atractiva para toda la familia así que lleven a sus hijos a ver Zambesia ya lo vieron Zambesia es una película para todas las edades para todas las edades especialmente para los pequeñines sí pero también los adultos se pueden divertir también y se la van a pasar bien tú te divertiste yo me divertí bien pero si es más para chaviches entonces para que vayan con esa consigna este fin de semana ya está a partir de este viernes que acaba de pasar ya están los cines de todo México Pepe muchas gracias no hombre gracias a ti Alex bueno vamos a seguir escuchando más de este señor que su twitter es JJarch aquí está abajo JJarch entonces para que lo sigan lo sigan me manden mensajes bonitos ok ya estás ya estoy ¿cómo vas con tu matrimonio? ¿ya encontraste a esposa? todavía no ok está bien yo soy Alex Montiel pasenla chido y nos vemos en la butaca nos vemos en el cine carajo se llenó con los estrenos de esta semana en México metamos en la licuadora Kung Fu Western un buen de estrellas y un toque de Tarantino nos da como resultado el hombre de los puños de hierro